¡Bienvenidos a la parroquia Medalla Milagrosa! 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 Y sobre todo, la ayuda que recibimos de nuestros padres, que siempre están viendo que necesitamos y que nos falta para poder, a su vez, ayudar a nuestros hermanos más necesitados. En la casita de San Vicente funcionan dos servicios, el servicio asistencial y también el servicio de salud. Aquí tenemos el contacto directo con ellos. Acá nos cuentan sus penas, sus alegrías, sus tristezas. También nos cuentan sus necesidades y son asistidos espiritualmente y materialmente. Ningún pobre se va triste de acá. Siempre les damos un aliento, les damos lo mejor de nosotros mismos con la humildad y la sencillez que nos enseñó San Vicente de Paul a través de las enseñanzas de Cristo. Queremos aprovechar para hacerles una invitación a nuestro bazar por el día 23 de julio con motivo de Fiestas Patrias. Este bazar lo hacemos mayormente en mayo y diciembre, para el Día de la Madre y Navidad. En esta ocasión lo estamos haciendo en esta fecha porque nosotros hemos estado muy comprometidos con la ayuda de los damnificados y eso nos ha abarcado muchos meses de trabajo y en esta vez lo vamos a hacer en julio. Los invitamos, tenemos mesa de comidas, mesa de pulgas y también hacemos participar expositores que vienen con sus productos a vender y ganarse un dinero. Y muchas gracias. Hola, mi nombre es José Luis y el mío es Miguel. Pertenecemos al movimiento Capono, que justamente el día de ayer cumplimos 38 años. Pertenecemos a la sede de San Pío. Y yo pertenejo a la sede de Medalla Milagrosa y aquí tenemos ya como sede, tenemos 33 años en esta parroquia de los 38 que ya tiene la comunidad. Ahora tenemos, esta comunidad pues surgió de jóvenes, con jóvenes y para jóvenes, pero ya hace más de 37 años, ya 38 años, ya estos jóvenes no somos tan jóvenes, así que formamos unas sedes de lo que son familias. Y acá la sede de San Pío tiene pues un año reciben. Claro, y así como hemos encontrado muchas dislocaciones, también hay matrimonios, en los cuales nosotros ambos somos casados. Y nosotros también tenemos una sede de solteros, que es la sede de Peregrina. Entonces estamos en la sede de San Pío y la sede de Medalla Milagrosa aquí en esta parroquia. Pero así como este movimiento sigue creciendo, también los jóvenes siguen llegando a nosotros a través de distintas pastorales, como la catequesis que se lleva aquí. Claro, nosotros en la sede de Peregrina llevamos la confirmación de este año. El párroco ha tenido a bien regalarnos ese gran servicio y estamos en la confirmación de este año. Y bueno, para nosotros la sede de familia pues también convocamos también a nuevos matrimonios para que se unan a nosotros y así conozcan un poco más de Cristo y cómo la familia colabora y sirve a la Iglesia Católica. De hecho, toda esta pastoral nos ayuda mucho a acercarnos más a Dios, pero tenemos la bendición de que todos los domingos a las 11 de la mañana animamos la misa y junto como comunidad recibimos a Cristo y Coristía. Luego de los sábados, que en el caso de las sedes pereninas tenemos los sábados formación de 6 a 8 aquí en la parroquia y bueno, los domingos en misa de 11. Hola, soy Edacuba, voluntaria vicentina y encargada de Relaciones Públicas de mi asociación. Es para mí un honor en este momento invitarlos a todos ustedes para nuestra celebración a nivel grupal de la parroquia Medalla Milagrosa para el día 21 de agosto que estamos celebrando los 400 años de Fundación del Carisma Vicentino. Asimismo, a nivel nacional, el día 23 de agosto en la parroquia Asunción. Nos encantaría tenerlos. Muchas gracias. Hola, yo soy Adrián y estoy junto a mis mejores amigos. Hola, yo soy Benjamín, tengo 11 años y estoy con mis amigos acá. Ah, yo tengo 9, yo tengo 9. Me llamo Nicolás, tengo 9 años y estoy junto a mis compañeros y estoy acá en la Medalla Milagrosa preparándonos para nuestra primera comunión. Sí, bueno, a los televidentes los saludo como al inicio con mucho cariño, con mucho afecto paternal. Y deseo que esta Eucaristía en la cual van a participar, porque al que no estén aquí en el templo, están en sus casas, pero están participando en la Eucaristía, sea realmente una acción de gracias, sea una súplica al Señor y sea un alimento espiritual a través de la palabra, del cuerpo y la sangre del Señor. Y ahora quiero despedirme de todos ustedes deseándoles mucha fe, mucho amor, muchos deseos de continuar siguiendo a Jesucristo nuestro Señor. Y los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.